El día de hoy cracks les voy a mostrar en este vídeo cómo tener varias mascotas Scooby-Doo a la vez con un nuevo truco increíble que estoy seguro les va a gustar a todos ustedes y con esto sorprender a sus amigos y amigas y también les voy a enseñar cómo tener tu propio Scooby-Doo de neón ¡Detente ahí vaquero! Si quieres ayudarme a seguir trayendo más trucos interesantes a este canal por favor deja tu like y suscríbete que con eso me apoyas muchísimo ¡Gracias! Yo te prometo que seguiré esforzándome para traerte muchos trucos especiales ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Hola! ¿Cómo están? Reyes y reinas del Team Diamante ¡Me presento! Yo soy San y el día de hoy estamos con un vídeo bastante interesante y creo yo tenemos que empezar ahora mismo porque hay muchas cosas de las cuales vamos a hablar así que toma asiento crack y empecemos con este vídeo El día de ayer hice algunas publicaciones en el Twitter oficial del Team Diamante cuyo link está abajo en la descripción y tú también puedes ir para que puedas observar los tweets que allí dejé Lo curioso fue que muchos de los suscriptores se preguntaban cómo hacía para tener varias mascotas de Scooby-Doo Es por eso que estoy haciendo este vídeo cracks para poder explicarle a todos ustedes ¡Hola! ¿Cómo están reyes y reinas del Team Diamante? ¡Ya regresé! Y en esta ocasión voy a aclarar muchas dudas que todos ustedes tienen porque ya llevan bastante tiempo preguntándome cómo hago para poder tener varias mascotas Esto ya lo han visto en muchos de mis vídeos cuando yo hago crecer a las mascotas para volverlas Mega Neón y así se me hace mucho más rápido Bueno, he venido para poder comentarles este trucazo que tengo que no es, digamos, ningún bug no es ningún hack porque también me están llamando algunos me dijeron ¡San, te has vuelto hacker ahora en Adopt Me! Como este tweet, por ejemplo, donde decía ¡San, es hacker! ¿No puede ser ha hackeado Scooby? No, no, crack, no te preocupes o sea, no hemos hackeado nada Este no es ningún hack, ningún bug y todos ustedes pueden hacerlo Bueno, todos si tienen dos cuentas por lo menos Así que chicos aquí les voy a mostrar en este vídeo de forma bastante sencilla cómo pueden lograr ustedes hacer este truco Bueno, solamente le vamos a llamar un truco porque no es ningún bug no es ningún mucho menos va a ser un hack pero bueno vamos a empezar este vídeo hablando sobre la mascota Scooby-Doo no puede ser ha llegado Adopt Me Este collar te da gratis al Scooby-Doo recuerda que el evento vas a tener que buscar ese collar obviamente está en el campamento pero primero para poder conseguirlo tienes que hablar con el mismo Scooby-Doo que te va a dar un carro para que vayas a localizar el collar ¿Hasta ahí? Vamos todo bien Muy bien chicos ahora pasemos a la siguiente etapa de este vídeo Quiero explicar algunas cosas Ustedes van a poder conseguir con este truco no solamente dos o tres mascotas sino que pueden conseguir muchísimas creo yo va a depender más que todo de la cantidad que puedan llevar la cantidad de mascotas bueno yo lo he intentado a lo máximo que he podido es hasta siete obviamente sí obviamente creo que sí se puede aún mucho más más mascotas pero bueno esto va a depender más que todo de ustedes cuántas mascotas quieran llevar déjenme mostrarle esta imagen también que Adopt Me pues tuiteó hace unos días sobre la actualización de Scooby-Doo donde mostraba la fogata mostraba algunos accesorios que vinieron con esta actualización y donde nos daba ya la noticia previa o sea algo así como un spoiler de lo que iba a venir todo bien hasta aquí cracks muy bien ahora sí si quieres sorprender a tus amigos o a tus amigas al momento de tener varias mascotas vamos tienes que hacer lo siguiente bueno a ver yo que ya que estoy aquí en la plaza voy a aprovechar a ver si los puedo sorprender a ellos también aquí hay varios usuarios voy a acercarme a ver con dos mascotas a ver qué me dicen aunque hubiese sido mejor traer a tres mascotas de una vez pero bueno vamos a ver si alguien me dice algo no sé si se sorprendan bueno cracks por mientras también quiero mostrarles lo siguiente otra imagen más de portada sobre esta actualización pero qué es la actualización de Scooby-Doo cómo ha llegado y por qué se tiene que ir en dos semanas chicos esta actualización se trata de una colaboración entre los creadores de la película de Scooby-Doo y también los creadores obviamente del mapa de Adopt Me en esta colaboración obviamente se tiene que hacer mención a la película ya que ellos son los patrocinadores de esta actualización la mascota Scooby-Doo ha llegado pero de forma temporal hasta el 18 de mayo se podrá tener de forma permanente esto lo vamos a saber en los próximos días a ver aquí pasan muchas cosas interesantes que quiero compartir con ustedes y creo que el tiempo va a pasar tan rápido que no me va a dejar poder decirles o explicarles las cosas por eso voy a tratar de ser más breve y compendioso para poder decirles a ver en primer lugar creo que ustedes están esperando cómo ver este truco que es lo más fácil que pueda haber pero aquí les voy a explicar para que todos ustedes lo hagan y por favor necesito que me envíen sus capturas a mis redes sociales sea Facebook o Twitter que el link está abajo en la descripción para ver si les ha salido y con qué mascota lo han hecho lo único que ustedes van a tener que hacer chicos es entrar en una familia si tú tienes dos cuentas y puedes entrar así como yo miren yo tengo una familia con dos bueno hay dos personas dentro una soy yo y otra es mi otra cuenta entonces si ustedes entran a una familia van a poder tomar la mascota del otro personaje que está en su familia es así como funciona este truco no hay más ningún hack no hay ningún bug o sea bueno hay otros bugs para poder conseguir mascotas duplicadas que ya lo he mostrado en otro video anterior creo que sería innecesario hacerlo de nuevo porque lo haría más que todo como un relleno de video y no quiero eso si quieres verlo por favor pasa a ver mi video anterior que se llama como duplicar mascotas así que siendo más preciso con este pequeño truco eso es ese es el truco que yo utilizo para todos ustedes chicos yo sé que muchos de ustedes ya lo saben yo sé que muchos sí lo saben pero también sé que hay muchos que no lo saben y este mensaje va más que todo para los amigos obviamente que no lo sabían aún así es como yo puedo tener dos o tres mascotas como en este momento por ejemplo donde tengo una mascota que es de mi otra cuenta y una mascota que es de un amigo entonces de una amiga entonces lo que ustedes tienen que hacer es entrar en una familia una vez que entren en una familia van a poder tomar la mascota o sea cuidarla por mientras de la otra persona que se las está prestando ¿para qué sirve este truco? ¿sansólo sirve para poder pasear con mascotas? claro que no espera que porque eso era un carro y afuera no sé si logran escucharlo bueno chicos este truco no solamente sirve para hacer pasear mascotas bueno sí pero tampoco bueno no o sea sirve para eso pero también sirve para otras cosas como por ejemplo lo siguiente si ustedes quieren conseguir una mascota mega neón o una mascota neón ¿cómo hacen para hacer crecer sus mascotas rápido? imagínense si lo llevan uno a uno pues prácticamente se demorarían muchísimo pero muchísimo tiempo y estarían o sea no sé prácticamente días y días intentando conseguir una mascota legendaria mega neón o una mascota de neón ese es el truco que yo utilizo para poder conseguir mascotas mega neón rápido porque hay muchos amigos que se han sorprendido ¿cómo logras hacer San mascotas mega neón más rápido que los demás? pues obviamente saco cuatro mascotas y las cuatro mascotas las voy convirtiendo a la vez ya no solamente una porque haciendo de uno en uno me demoraría espero que les haya agradado muchísimo este truco que tengo para todos ustedes si tienen alguna duda escríbanme en mis redes sociales yo les voy a aconsejar les voy a ayudar para que puedan hacerlo y también envíenme sus capturas que quiero ver cómo les ha salido ahora vamos a pasar a otro punto importante y este video miren apenas estoy comenzando a explicar las cosas y ya estamos cerca de los ocho o nueve minutos se pasa súper rápido pero no quiero alargar demasiado este video así que vamos a entrar en materia súper rápido chicos como ya sabrán en la actualización de Scooby Doo dice que esta mascota se va el día 18 y además nos van a dar un regalo permanente qué es ese regalo permanente bueno como ya saben la mascota Scooby Doo no se puede hacer de neón hasta el momento pero yo les he traído un pequeño regalo quiero que todos ustedes tengan gratis una mascota Scooby Doo cómo lo vamos a hacer pues les he traído aquí la imagen de la mascota Scooby Doo de neón así que está en HD y todos los que quieran descargarlo lo pueden hacer ahora mismo en mis redes sociales ya que va a estar fijada esta imagen para que puedas ir y descargarlo eso es lo que he traído para ustedes cracks he logrado encontrar la mascota Scooby Doo de neón antes incluso todavía que salga creo la imagen en Adopt Me no sé si ellos mismos lo sacarán ya que sacar esta imagen pues va a hacer que muchos usuarios quieran tenerla y ojalá que Adopt Me pues no no lo no lo no lo desaparezca la mascota Scooby Doo que es lo que más estoy pidiendo ya he hablado directamente con los creadores de Adopt Me les hemos enviado mensajes muchos amigos del Team Diamante han estado apoyando de verdad los quiero muchísimo gracias por todo eso pueden ir al Twitter de Adopt Me y encontrar los tweets que yo he estado dejando diciendo que por favor no retiren esta mascota y apoyarlo con un buen comentario y un buen me gusta para que de esa forma podamos no sé tal vez hacer cambiar la opinión de Adopt Me y deje a esta mascota como la mascota pollito que está resistiendo por el momento y no se lo llevan la mascota pollito sigue dentro de nuestro inventario no se lo han llevado aún pero bueno esperemos todavía que se quede un buen tiempo más ahora para despedir este videazo pues obviamente tenía que encontrarme aquí con varios suscriptores miren nada más han venido a saludarme y yo también les envío un gran saludo de corazón ellos querían salir en el video así que chicos aquí está lo prometido saludos para todos ustedes que lo quiero muchísimo ya están aquí en el video saludos han estado bastante felices y bueno cracks ese es el truco que yo utilizo para hacer mascotas mega neón super rápidos ahora ya no tienen excusa van a poder hacer cualquiera de sus mascotas lo mínimo que tienen que tener es digamos otro móvil o si no una pc y el móvil y así van a poder entrar con sus dos cuentas a la vez en el mismo servidor y tener dos mascotas o tal vez a un amigo pedirle otra mascota o darle su propia mascota a un amigo para que después él se los devuelva y puedan cuidar tres mascotas a la vez hola como están cracks del team diamante aquí están los saludos para todos ustedes recuerda que si deseas ser saludado en el próximo video puedes dejar tu buen like y suscribirte para no perderte mis próximos videos y bueno bueno cracks hasta aquí llegaremos en el video de hoy espero que te haya gustado mucho y si es así te invito a dejar tu buen like una buena suscribida y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte mis próximos videos espero que te haya gustado este nuevo truco que he traído para ti y también esta nueva imagen de la nueva mascota Scooby Doo de neón yo soy Sam los quiero mucho y conmigo será hasta la próxima cracks chau 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 Gracias.